No sé si él llegaba realmente, capaz que él llegaba. No, tampoco tampoco, pero... Incomprobable. Pero hay situaciones en las que... Lo que decíamos, no necesariamente una patada artera, no significa una... No, 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 siempre. No sé si... Fíjate que yo estoy de acuerdo con eso que dices, que la famosa interpretación, acá no hay nada que interpretar. Esto no lo agarran. O es falta o no es falta, ¿no? Pero insisto, juegan aquí dos situaciones que, a ver, no quiera decir de que Novi es vivo y Italo Espinosa no es vivo, pero juega la vive ese Novi que arranca rápido a celebrar y el otro lamentablemente con la culpa. Entonces, ya le sacó la vuelta uno con otro, ¿no? Sí, sí. Tampoco es para hacer un drama, o sea... No, no. El agarrón está, el agarrón está, igual. O sea, el agarrón está sin ninguna duda. ¿Para ti es falta o no? Sí, sí, ni hay que hablar. ¿Para ti? Sí, para mí lo tuvo que haber sancionado. Sí, bueno, ya está. Lo cierto es que, como lo decíamos, la U llega muy bien al Clásico. 16 puntos, dos victorias consecutivas. Y sabiendo que Muni juega el día anterior. Supongamos que Muni no gane, ¿no? Juega con Cristal Muni. Si empata o pierde, si empata o pierde, se queda en 20 o hace 21. Y la U de ganar hace 19, supongamos, y se queda 2 de Muni. Claro. Que podría ser líder, dependiendo, obviamente, de los otros resultados que hay en la fecha. Y se va a jugar ya exactamente el 50% del torneo. Exactamente. El 50% en esta fecha, con buenos compromisos, lo decíamos. Vallejo Melgar, buen partido. Sí. Bueno, el Clásico, ni qué decirlo. Cristal Muni, buen partido. Manucci Cienciano es buen partido. Sí, hay varios buenos partidos. Sí, Manucci que intentará recuperarse. Y bueno, el Cienciano que se metió. Sí, claro. Metió 18 puntos, está ahí. Está bien. Es el equipo más goleador del torneo. Claro. Sí, o sea, claro, nos toca hoy hablar de la U, pero podrían darse novedades en la punta. No necesariamente que Trastavíe es municipal y que municipal pueda extender su ventaja, que Cristal le pueda ganar y lo aguante a municipal, que... Canal exclusivo de Movistar TV. Gracias por ver el video.